Si cada vez que te dicen que tienes que preparar una presentación, ya sea de PowerPoint o de Google Slides, empiezas a temblar y sientes que vas a romper a sudar porque tu imaginación y creatividad se parecen mucho a las de una caja de zapatos, no te preocupes porque en el vídeo de hoy te traigo la solución a todos tus problemas y que va a hacer que tus próximas presentaciones sean alucinantes y dejes a todo el mundo con la boca abierta. El secreto para todo esto son las plantillas que encontramos en Internet. Si quieres descubrir cómo se descargan y cómo se utilizan, quédate que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a Google o al navegador que sea y escribimos descargar plantillas PowerPoint gratis. Aquí nos van a aparecer muchísimos resultados, muchísimas páginas, muchísimas cosas. Yo os voy a decir algunas que a mí me gustan y me parecen súper interesantes con plantillas muy chulas, pero vosotros, ya os digo, como siempre, trastead porque a lo mejor para lo que vosotros necesitáis o la plantilla que queréis está en otra página, en fin. Echad un vistazo para encontrar la que os gusta, las que os gustan y así poder utilizar esas. Vamos a empezar por Slide Carnival que está el primero, o sea que aparte de que hagan bien el trabajo de SEO, a mí me parecen súper chulas las plantillas que tienen, ¿vale? Cuando entráis, tenéis aquí arriba la opción de filtrar por todas las plantillas, por color, ¿vale? Pues si vosotros sabéis que vuestro color corporativo es el amarillo, le dais aquí y os van a aparecer todas las plantillas cuyo color predominante sea el amarillo para que encontréis la que se encaja. Luego tenéis también la opción de formales con un toque pues mucho más profesional, ¿no? Mucho más corporativo. Tenéis plantillas creativas si queréis ir a algo súper loco, súper diferente, ¿no? Que llame mucho la atención. Aquí tenéis muchísimas. Luego, minimalismo. Yo estoy siempre a favor del minimalismo. Tenéis también plantillas sencillitas, ¿vale? Para poder utilizarlas. Elegantes, divertidas. Y aquí tenéis la opción de buscar plantillas en base a lo que queráis. Vamos a irnos aquí a todas las plantillas para echar un vistazo rápido. Veis que aquí tenemos plantillas de Navidad, tenemos plantillas de 100.000 millones de cosas y si queremos ir pasando pues le damos aquí y podemos ir viendo todas las páginas que hay. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo nos descargamos una plantilla. Nos venimos aquí, seleccionamos la plantilla que sea. Aquí vamos a tener la persona que la ha diseñado, en este caso Jimena Catalina, que es una plantilla súper chula. Aquí tenemos la explicación, ¿vale? De lo que es la plantilla en sí. En este caso, bueno, pues te explica, ¿no? Que no es una plantilla muy corporativa. Te da las características, ¿vale? Que esto es importante. Mirad que sea completamente editable, que sea fácil de usar. Tenéis el número de diapositivas que hay. Tenéis los iconos, que esto es súper chulo y ahora lo vais a ver. Y aquí tenéis el preview, ¿vale? Si le dais aquí, vais a ver todas las plantillas que hay y que vais a poder utilizar. Si esta, cuando lo veáis, no se ajusta a lo que vosotros queréis, pues buscáis otra y la cambiáis, ¿vale? Pero aquí tenéis todas las plantillas que vais a poder utilizar vosotros, ¿vale? Entonces, si os gusta, si os encaja, le dais aquí al botón facilísimo descargar PowerPoint y veis que aquí abajo se nos va a empezar a abrir. Cuando esté la carga hecha, lo único que vamos a tener que hacer es pinchar y en cuestión de un clic vamos a tener aquí todas nuestras diapositivas, ¿vale? Veis que aquí están exactamente las mismas que hemos visto antes y aquí es lo que os decía que son cosas muy interesantes que vienen en las plantillas que nos van a permitir darle un toque muy chulo y es todos los iconos, ¿vale? Que incluyen para que podáis continuar con el mismo formato, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos estos iconos aquí y tenemos además estos iconos de diagramas e infográficos para poder incorporar a nuestra presentación y que todo siga el mismo sentido. Además, en este caso también nos ponen emoticonos, ¿vale? Para que podamos utilizarlo. ¿Cómo editamos las plantillas? Pues como trabajaríamos con cualquier documento de PowerPoint. ¿Veis? Aquí tenemos esta parte que son textos. Si queréis cambiarlo, pues ya os digo, nos venís aquí, le dais el color que queráis, podéis cambiar el tipo de letra, podéis editarlo como queráis y ya simplemente una vez que estáis dentro de lo que es PowerPoint, sería editarlo y adaptarlo al mensaje que vosotros queráis trasladar. Como veis, es súper fácil y podéis utilizarlo con muchísimas presentaciones y plantillas. Vamos a ver cómo se haría en otros programas para no quedarnos solo con este y que podáis ver otras opciones que también existen. Por ejemplo, en la página de slidesgo.com. Veis que es muy parecida, ¿vale? Aquí tenéis también la opción de filtrar por color, tenéis la opción de filtrar por estilo y luego tenéis aquí edes recientes, populares, de educación, negocios, de marketing, de lo que necesitéis. ¿Vale? Pues nosotros, por ejemplo, vamos a filtrar a amarillo. Aquí nos van a aparecer nuestras presentaciones, ¿vale? Para que podamos elegir la que más nos guste. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí. Pinchamos y al igual que en la otra presentación y en la otra página, tenemos aquí estas flechas para ver cuáles son las diapositivas que nos va a incluir. ¿Vale? Vais a ver todas las que hay para que podáis elegir. En esta, pues mira, nos incluye un calendario, nos incluye mapas, seguimos viendo cosas, instrucciones de uso. Esto es importante. Tienes que, en este caso, darle el crédito a Silesco, va teniendo la página de gracias, ¿vale? Esto es importante porque aquí la gente sube sus recursos, entonces hay que seguir para no infringir nada. Súper interesante. Nos dan aquí los colores, los códigos hexadecimales de los colores que se han utilizado para que nosotros podamos trabajar con ellos también. Y luego tenemos los usos editables de los iconitos que veíamos antes. Y con esto podemos hacer todo lo que queramos. Vamos a llegar a la página esta, que es la thank you page, en la que tenemos que dejarlo, ¿vale? Presentación, tesis de economía, en fin, aquí veis que tenéis un montón. ¿Cómo funcionaría? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Os venís aquí, le dais a descargar en PowerPoint. En este caso, me deja descargarme una plantilla gratis y si no, me pide que me registre, ¿vale? Que os podéis registrar con vuestra cuenta de Google. Y de la misma que hemos hecho antes, nos lo va a abrir ahora en nuestro PowerPoint, ¿vale? Para que podamos jugar con ello, con todo lo que queramos. Vamos a ver una tercera y os enseño cómo podéis usarlo con Google Slides. Que es esta de aquí, que es Free PowerPoint Templates, ¿vale? Vamos a elegir, esto es todo igual, son todas iguales, ¿vale? Vista una, veis todas. Aquí lo único que tenéis que tener cuidado es elegir las que son gratuitas, ¿vale? Porque hay algunas que son de pago. Como os decía, como quiero enseñaros para Google Slides, de forma que podáis utilizarlo si lo usáis con la cuenta de Google, le dais aquí y vamos a elegir, por ejemplo, esta. Abrimos. Vemos aquí todas las características, como siempre en todas. Aquí vemos las diferentes slides que vamos a tener. Y veis que aquí en este caso tenemos un Open This Presentation en Google Slides. Pinchamos. Y de la misma manera que nos pasaba con PowerPoint, en un solo clic ya lo tendríamos abierto dentro de nuestra cuenta de Google Slides para poder trabajar con ello, editarlo y todo lo que necesitemos. Y ahora ya tienes el secreto mágico para que la próxima vez que tengas que hacer una presentación pueda sorprender a todo el mundo. Y además te vas a ahorrar un montón de tiempo porque no vas a tener que estar pensando en el diseño. Espero que el vídeo te haya gustado y sobre todo te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si te queda cualquier pregunta, déjanosla en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre otras herramientas que te van a servir en tu día a día a la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.